hola estáis preparados para navegar por las mareas de la locura realmente este juego las mareas de la locura es una versión con toque cazulu con toque lovecraft del juego las mareas del tiempo básicamente es lo mismo no cambia gran cosa por no decir que no cambia prácticamente nada pero tenemos un toque pues muy muy lo que hacía no vale el juego consta simplemente estas cartas grandes que veis aquí hay tres cartas de cada uno de cinco de cada uno de los cinco palos que conforman el juego tenemos tres cartas de dioses dioses exteriores este símbolo es el que delimita el palo vale tres cartas de primigenios aquí tenemos a cazulu tres cartas de manuscritos hay una de rata buenos es una rata en económico pertenece a los manuscritos pero no tiene el icono verde que tienen los demás por algún motivo que desconozco pero debería pertenecer a ellos tres cartas de lugares y tres cartas de razas además hay tres cartas más que no tienen no tienen palo son estas tres son especiales la universidad de miscatónic subnigurad y las tierras de sueño bueno el juego es muy sencillo se barajan todas estas cartas y se reparten cinco a cada jugador vale cada jugador empezará con cinco en la mano uno dos tres cuatro y cinco dejaremos aquí el montón de robar como digo es prácticamente igual que las mareas del tiempo si conocéis un juego si conocéis aquel juego sabréis cómo funciona este dejamos a un lado también las fichas son fichas de locura y de las cinco cartas que tenemos en la mano ahora escogeremos una en secreto la que queramos las cogeremos la dejaremos delante y nuestro rival escogerá una también el juego es para dos básicamente así que no hay pérdida vale escogerá una viéndola por supuesto y una vez que lo hayamos hecho revelamos la carta que hayamos escogido cada uno cada uno lo pondrá en su zona vale y nos intercambiaremos las cartas ahora con las que tengo en la mano escogeré otra mi rival escogerá otra cuando hayamos escogido le daremos la vuelta y nos volveremos a intercambiar las cartas y así haremos un draft de cartas hasta que al final tengamos cinco cartas en la mesa en nuestra zona a ver si consigo que podéis ver las todas voy a ponerlas un poco agrupadas vale una vez que tengamos las cinco cartas en nuestra zona y nuestro rival por supuesto también tenga a ver que la sumo un poco ahí está yo tengo mis cinco cartas mi rival tiene las suyas una vez que cada uno de nosotros tengan las cinco cartas las tenemos que puntuar simplemente cada carta hay algunas cartas que tienen estos tentáculos que son símbolos de locura pues por cada carta que tengo símbolo de locura nos llevaremos una de estas fichas de locura en este caso yo me llevaré dos y mi rival pues las que tuviese y después veremos cada una de las cartas y se puntúa dice por mayoría de azules que son primigenios gana siete puntos vale yo no tengo primigenios fijaros ninguna entonces no tengo mayoría como hay tres de cada palo no puede haber empates es decir bueno podría haber empates en cero o en uno pero es más raro que haya empates en los empates se anula no no ganaría nadie claro luego está por cada también cada azul ganó tres estrellas lógicamente si ya tenía estas dos cartas tendré que jugar de manera que lo que me interesa es tener cartas del palo azul de los primigenios luego por cada palo que no tengas ganas tres puntos pues claro no tengo palos no tengo cartas del palo azul pues ganaría tres puntos por cada icono de raza ganaría tres puntos pues tengo una pues tres puntos vale de esta manera y en este librillo que viene incluido anotamos cada uno de los puntos que vamos consiguiendo luego hay que tener en cuenta antes empezar a pasar a la segunda ronda una cosa el que haya llevado que se haya llevado más locura en esta ronda puede escoger entre llevarse cuatro puntos o bien quitar una de las fichas de locura que tenga porque porque si llegamos a tener nueve perdemos la partida inmediatamente y gana nuestro rival bueno pues una vez que hayamos hecho esto de las cinco cartas las devolvemos a la mano las cinco mi rival también y de estas cinco escogeré una la que yo quiera que me quedaré quedaré conmigo y de las cuatro que me quedan descartaré una con lo cual me quedan tres mi rival hará lo mismo le quedará una en la mesa y de las otras las que tiene descartará una quedarán tres y ahora cada uno de nosotros roba dos cartas más para volver a tener cinco y antes de empezar la ronda le damos la vuelta a la carta que nos hemos guardado de esta manera empezaremos los dos con una carta en la mesa y jugamos de la misma manera cinco cartas pero ahora al final de la ronda tendré seis vale las cinco que tenía que nos iremos cambiando nuevamente más la que me había guardado y volveré a puntuar cogeré símbolos de locura volver a puntuar igual y haré lo mismo pero ahora de las cinco esta sexta la dejo lo mismo de las cinco cartas escojo otra para quedarme otra la descarto robo dos mi rival igual y ahora empezar en la tercera ronda con dos cartas en la mesa y jugaremos nuevamente o sea que al final punto haré con siete cartas vale pues cuando hayamos puntuado las tres rondas anotaremos aquí puntuación de la primera la segunda y la tercera no olvido no hay que olvidarse de que el que se haya llevado más locura puede escoger entre perder una ficha de locura o ganar cuatro puntos cada una de las fases y sumamos el total finalmente si ninguno de los dos ha muerto por locura que es cuando alguno llega a nueve fichas de locura que entonces perderá inmediatamente si pasamos las tres fases y ninguno ha llegado hasta ahí pues el que tenga más puntos de victoria será el ganador de este las mareas de la locura no me juego a medir no me juego